El club de patinaje Cacique se prepara para competencias que se llevarán a cabo en el mes de febrero en el distrito y en el mes de marzo en la ciudad de Ibagué. El primer evento que tenemos más cerquita es este 25, aquí en Barranca Hermes, a la otra semana nos vamos con una niña de alto rendimiento para la ciudad de Cali, a ser la única representación de Santander porque solamente es la única deportista que se inscribió. Bueno, esperamos que con el favor de Dios el otro mes con nuestros deportistas de escuela tengamos una gran participación en la ciudad de Ibagué, dejar a Barranca Hermes en lo más alto y en abril con nuestros niños de patín profesional estar trabajando para la competencia de liga, que es como la más importante que tenemos ahorita hasta el momento y la más cercana. Uno de los entrenadores de este club manifiesta que practicar un deporte es de vital importancia para que los niños aprendan el significado de la disciplina. A veces los niños se frustran mucho porque vienen cargados del colegio, vienen cargados emocionalmente de la casa por alguna X, Y situación y a veces al momento de llegar a un entreno no están totalmente en sus cinco sentidos o no vienen totalmente dispuestos a entrenar, sino que vienen distraídos y a veces trabajar con ellos así es muy difícil. Preferimos y le damos el espacio y la opción a ellos de que ese día no entrenen, porque si uno no viene fuerte mentalmente a un entreno, muy poco vamos a hacer en una competencia, entonces tratamos de fortalecerle esa opción a los niños. Ya después de eso sí, la técnica, trabajo de fuerza, potencia, explosividad, para alcanzar cada uno de los objetivos de ellos. La invitación es para todos los niños que deseen practicar este deporte a que se animen. Hago la invitación a que hagan parte de Cacique de Skating Club, Alma de Guerreros, un club donde no solamente formamos campeones, sino personas y niños de bien. Esperamos que tengan muy buenos resultados en estas competencias que se aproximan.